¿Algún acuerdo nuevo con la empresa o con la institución para ubicarse en el edificio y si hay alguna novedad sobre la resolución del contrato? Sobre la resolución del contrato continúa en el trámite administrativo, posiblemente la semana próxima se remita ya el escrito de nuevo al Consejo Consultivo y a partir de ahí esperaremos la decisión de este órgano. Y en cuanto al trabajo en el CIDE, desde el Ayuntamiento se siguen manteniendo conversaciones, reuniones de trabajo con distintas personas, organismos, entidades que pueden estar interesadas en albergarse en el CIDE o bien que podemos tener y obtener información y conocimiento que nos sirva para un mejor rendimiento del CIDE. ¿Me permites un momento Jesús? Habéis visto que el otro día hemos mantenido una reunión con el delegado del Estado en el consorcio de la zona franca de Barcelona, Pere Navarro, y también con la directora general de esta entidad, que es una empresa pública que gestiona los miles de metros de suelo industrial, muchos proyectos industriales y que tienen un marchamo muy vinculado a la innovación. Estuvieron visitando el edificio, mantuvimos una reunión de trabajo intentando buscar puntos de conexión o intentando buscar líneas de colaboración o proyectos en los que podríamos estar implicados ambos y cooperar. Es decir, no paramos de trabajar en ese sentido.